La agenda del Ayuntamiento en materia de juventud... ...contempla varias actividades para estos días... ...una de ellas es la puesta en marcha... ...de un espacio para ensayos en el auditorio... ...y otra, un viaje de ocio a Granada... ...concretamente a Sierra Nevada... ...desde el domingo hasta el miércoles... ...coincidiendo con la Semana Blanca y el Día de Andalucía. Un éxito de viaje, vamos 63 personas... ...de estas 63 personas, dos técnicos... ...de la Delegación de Juventud, que acompañamos el viaje... ...desde el hotel, que es un hotel estupendo... ...cuenta con una serie de instalaciones... ...el Kenia Nevada, muy próximo a lo que es Prado Llano... ...para poder acceder a pistas y tal... ...y cuenta con una serie de instalaciones... ...piscinas, jacuzzi y tal... ...para que una vez que esquiemos... ...también nos podamos relajar dentro del hotel... ...y no tener que salir a la calle... ...y no pasar mucho frío". Esta oferta es una oportunidad única... ...aunque para esta ocasión ya están todas las plazas cubiertas... ...y los interesados deberán esperar a una nueva edición... ...los participantes pueden practicar... ...los diferentes deportes de nieve. "...a partir de ahí todo... ...clase de esquí, material de esquí... ...forfait, alquiler de equipos". En cuanto a los espacios culturales para ensayos... ...de los grupos musicales... ...el proyecto ya está en marcha. "...y en colaboración con el Auditorio Felipe VI... ...se van a crear unos locales de ensayo... ...para aquellos grupos musicales... ...que no dispongan de estas instalaciones... ...y que a través de estos locales de ensayo... ...pues varios días a la semana puedan utilizarlo... ...y preparar su música... ...y de este modo pues que sirva estos locales de ensayo... ...como lanzadera... ...para que estos jóvenes músicos... ...puedan preparar su buen repertorio... ...y darse a conocer como músicos, ¿no?". ¡Gracias!